Bienvenidos a la plataforma de ayuda COFAN. En este apartado os mostraremos cómo utilizar cortasectos eléctrico a batería paso a paso. Para empezar, tenemos que equiparnos correctamente con el uso de guantes, cascos antirruido, gafas de seguridad. Empezaremos conectando la batería. Presionamos el botón de seguridad. A continuación, accionamos el gatillo al mismo tiempo que el botón de seguridad. Ya podemos cortar nuestros setos y darles forma. Especificaciones. Espada de 51 centímetros. Batería de litio 18 voltios 1,5 amperios. 45 minutos de autonomía. 2.200 cortes por minuto. Accionamiento de seguridad. 2.200 cortes por minuto.